Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Ada Marisplan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer, a comparar y a ver un poquito las diferencias y similitudes entre cuatro serums de la Roche-Posay. Ya sabéis que en el canal hago muchas veces muchas comparativas para ver un poquito qué serum elegir, qué producto capilar elegir, etc. Y en este caso quería centrarme en toda la gama de serums que podemos encontrar en la Roche-Posay. En este caso vamos a ver en profundidad un poquito qué ingredientes tienen, qué activos un poquito más diferenciadores tienen cada uno de ellos y veremos finalmente a qué tipo de piel se adaptaría mejor y saber cuál escoger según nuestras necesidades. Así que quédate conmigo para descubrir toda esta información sobre estos serums de la Roche-Posay. ¡Empezamos! La Roche-Posay es una marca muy conocida y es cierto que muchos de los productos que contienen es cierto que tienen unos activos muy interesantes y que están también en una proporción bastante alta. Ya he hecho en el canal muchas comparaciones de productos de la Roche-Posay con por ejemplo productos de The Ordinary pero en este caso nos vamos a centrar en la gama de productos que podemos encontrar en la Roche-Posay en concreto en los serums faciales. Vamos a ver bien el de niacinamida, el de retinol, vitamina C y también el de ácido hialurónico. Vamos a hacer un poquito esta comparación hablando primero qué podemos encontrar en común en todos ellos también cositas que muchas personas que tengáis pieles sensibles, etc. queráis saber. A continuación vamos a ver un poco cada uno de ellos realmente qué contiene, qué activos diferenciadores podríamos encontrar y por último veremos un poco cuál escoger según nuestro tipo de piel, según nuestras necesidades y poder acertar con lo que elijamos. Empezamos así a ver un poquito qué elementos podríamos encontrar en común en estos cuatro serums y es que tengo que decir que aparte de tener formulaciones muy parecidas, todos ellos contienen silicona, alcohol desnaturalizado en su composición y también contienen ácido hialurónico. Con respecto al tema de las siliconas simplemente indicar que no suponen ningún riesgo para la salud pero sí que es cierto que muchas personas no queréis utilizar siliconas en vuestros cosméticos así que simplemente deciros que todos estos serums contienen y contienen varias en su composición. Con respecto al tema del alcohol desnaturalizado también es cierto que todos los serums contienen alcohol desnaturalizado entre los primeros lugares de los listados de ingredientes de todos estos serums. Así que para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles o que se irritan con mucha facilidad tengamos en cuenta que todos ellos contienen alcohol desnaturalizado en su composición entre los primeros lugares. Y también por último decir que con respecto al tema del ácido hialurónico todos ellos contienen sal de ácido hialurónico o algún derivado del ácido hialurónico en su composición para aportarnos un poquito a esta acción humectante, a esta acción hidratante en nuestra piel. Dicho esto evidentemente con respecto a que las fórmulas son muy parecidas es que se utilizan los mismos emolientes, los mismos emulsionantes, etc. Sí que tienen formulaciones similares pero vamos a centrarnos un poquito en cada uno de ellos para ver qué activos diferenciadores contienen y realmente qué va a poder hacer por nuestra piel y también importante cuándo utilizarlo y si se adaptaría bien a todo tipo de pieles. Comenzaríamos con el primero de ellos que sería niacinamida 10. Bien, este serum contiene un 10% de niacinamida en su composición cosa que me ha gustado muchísimo. Como ya sabemos la niacinamida tiene muchísimas propiedades pero fundamentalmente aparte de ayudarnos a mantener nuestra piel bien hidratada también se carga de unificar nuestro tono de piel. Va a ayudarnos un poquito con todas estas pequeñas manchitas, marquitas, etc. para igualar nuestro tono de piel. Además de contener la niacinamida que la tiene un 10% como he comentado está en una bastante buena proporción también encontramos en la composición ácido hialurónico y también encontramos dos antioxidantes como activos un poquito más interesantes para resaltar. Con respecto a la textura, realmente tiene una textura que se absorbe muy rápido tiene una textura que hidrata bien en profundidad pero no vamos a sentir nuestra piel muy cargada se va a absorber rápidamente en nuestra piel. Es por esto que también con respecto a qué tipo de piel utilizarlo evidentemente si buscamos un poquito igualar nuestro tono tenemos estas pequeñas manchitas, marquitas, etc. este serum podría adaptarse bien pero además también se adaptaría bien a todo tipo de pieles dejando un poquito de lado estas pieles sensibles según si tengan sensibilidad o propensa y irritabilidad como hemos comentado al alcohol desnaturalizado que se encontraba bastante arriba en el listado de ingredientes. Pasamos al siguiente que sería retinol B3 este serum contiene 0,3% de concentración de retinol puro esto es bastante importante tener en cuenta ahora cuando veamos un poquito más del listado de ingredientes pero también contiene muchos más activos con muchas propiedades muy interesantes además de contener también niacinamida en el número 6 de su listado de ingredientes también tiene adenosina y también contiene ácido hialurónico además de aceite de soja al aceite de soja se le atribuyen fundamentalmente funciones tanto antioxidantes, reafirmantes como hidratantes es ideal también para utilizar no solamente para hidratar en profundidad nuestra piel sino para combatir un poquito estos signos del envejecimiento además de ayudarnos a reafirmar nuestra piel pudiendo ser utilizado también en cosmética anti-age además la adenosina también por su lado nos va a ayudar a combatir las arrugas las manchitas y también hidratar en profundidad nuestra piel añadiendo así que también contiene ácido hialurónico estamos viendo que con la combinación del retinol y todos estos activos vamos a conseguir un serum que se va a centrar en ayudarnos a combatir todas estas arruguitas, etc. además de tener activos que nos van a ayudar también a combatir manchas, etc. y con respecto a la textura que podríamos decir al igual que ocurre con el caso anterior también es de rápida absorción y simplemente como ya sabemos el retinol es mejor utilizarlo por la noche dicho esto, ¿qué comparativa podríamos hacer con el serum que hemos visto anteriormente que también es anti-manchas con respecto a este que también contiene niacinamida pero también contiene este retinol, etc. ¿cuándo deberíamos utilizar uno u otro? como he comentado y lo más importante para tener en cuenta cuidado con las pieles sensibles ya que ambos, como ya sabéis, contienen el alcohol desnaturalizado bastante arriba y en el caso este que tenemos el retinol también cuidado con las pieles sensibles es bastante importante que empecemos a utilizar el retinol poco a poco iremos subiendo poco a poco para ver un poco la tolerancia de nuestra piel bien, dicho esto, ¿cuál escoger de los dos según nuestras necesidades? ya que ambos contienen niacinamida en su composición pero aquí lo más importante para tener en cuenta es que con el primero de ellos que tendríamos el serum de niacinamida con este serum vamos a aportar hidratación es verdad que con la niacinamida vamos a notar la uniformidad de nuestro tono de piel pero con la diferencia con el de retinol es que el retinol se va a centrar un poquito más en aquellas manchas, etc. pero también en estas pequeñas arrugas es por esto que el de retinol se podría adaptar un poquito mejor a aquellas pieles algo más maduras que busquen combatir estas arrugas, etc. y estas manchas que van siendo más acusadas con respecto al paso de los años mientras que de la niacinamida en niacinamida 10 sí que sería un poco más orientado a aquellas pieles que quieren tratar sus manchichas, etc. pero que no presentan estas arrugas muy en profundidad pasamos a hablar ahora de Pure Vitamin C10 este serum de la Roche-Posay que contiene un 10% de vitamina C pura en su composición añadido a esto también contiene ácido hialurónico como he comentado al principio y ¿qué va a hacer este serum en nuestra piel? este serum fundamentalmente nos va a aportar luminosidad a nuestro rostro también nos va a ayudar un poquito con nuestras pequeñas manchitas, etc. y fundamentalmente va a hacer esta acción antioxidante en nuestra piel al igual que ocurrió con los serums anteriores su textura es muy similar se absorbe muy rápidamente y también tendríamos que tener en cuenta un poquito que para aquellas pieles más sensibles la vitamina C que contiene está en una alta proporción así que cuidado para aquellas pieles más sensibles porque sí que pueden sentir un poquito un poquito este picor en la piel un poquito de enrojecimiento al utilizar este tipo de productos así que poco a poco tendríamos que ir acostumbrando a ver si nuestra piel tolera bien esta alta concentración de vitamina C pasamos así al último serum del que vamos a hablar que sería IALU B5 este serum fundamentalmente también nos dice que nos va a ayudar a rellenar arruguitas, etc. ya que va a ser un serum muy hidratante pero nos puede surgir un poquito la duda de cuál es la diferencia con respecto al de retinol y cuándo utilizar uno u otro ya que ambos también sirven para este efecto rellenador de arrugas combatir estas pequeñas arrugas líneas de expresión, etc. así que vamos a centrarnos un poco en toda la composición de IALU B5 y luego haremos esta comparación entre los dos para saber cuál escoger pues bien, IALU B5 fundamentalmente nos va a aportar toda la acción de esta vitamina B5 esta provitamina B5, este pantenol y además la combinación de dos ácidos hialurónicos para asegurar una hidratación en profundidad de nuestra piel su textura también es muy similar que las que hemos visto anteriormente y en este caso sí que no tendría ningún problema en adaptarse a pieles sensibles con respecto a que no contiene retinol vitamina C, etc. pero sí que tendríamos que tener en cuenta el tema del alcohol desnaturalizado que he comentado al principio para aquellas pieles un poquito más reactivas, etc. dicho esto ¿cuál sería entonces la diferencia? ya que ambos nos podrían ayudar un poquito a combatir las arrugas, etc. con respecto a IALU B5 con respecto al de retinol bien, bastante importante tener en cuenta que con el ácido hialurónico lo que hacemos fundamentalmente es hidratación en profundidad es por esto que para las arrugas muy profundas, muy acusadas para pieles mucho más maduras se adaptaría muchísimo mejor el de retinol sin embargo si ya empezamos a tener estas pequeñas arruguitas líneas de expresión se nos empiezan a marcar un poquito estos pequeños surcos que no son muy profundos se adaptaría mejor IALU B5 así pues y antes de conocer un poco el precio de toda esta gama y hacer unas conclusiones cuando tendríamos que escoger cada uno de estos serums bastante importante las necesidades de nuestra piel conocer bien qué necesidades tiene nuestra piel y es que por un lado si lo que queremos es hidratar en profundidad nuestra piel pero queremos combatir un poquito estas pequeñas manchitas, etc. tendríamos el de niacinamida si lo que queremos es combatir arrugas en profundidad surcos mucho más acusados y también combatir estas pequeñas manchas, etc. tendríamos el de retinol sin embargo si lo que buscamos es aportar luminosidad a nuestra piel combatir estos pequeños radicales libres, etc. tendríamos el de vitamina C y por último si lo que queremos es combatir un poquito estas pequeñas arrugas pero no son arrugas muy en profundidad y buscamos hidratación en profundidad tendríamos IALU B5 sabiendo todo esto vamos a conocer el precio para hacer un poquito esta valoración de la relación calidad-precio y ver si estos serums realmente valen la pena y es que el precio medio más o menos de estos serums ronda entre los 30 a los 35 euros por 30 mililitros sí que tengo que decir que el precio me parece bastante elevado es cierto que contiene activos en bastante buena proporción pero también es cierto que tenemos serums mucho más económicos con activos que se encuentran en una proporción similar o incluso mayor que en estos serums como podría ser la línea de The Ordinary Rebox Beauty Drops etc. dicho esto sí que tengo que decir que tienen una buena composición dejando de lado todo aquello de siliconas que también contiene el alcohol desnaturalizado sí que es cierto que tienen una buena composición pero para aquellas personas que estéis buscando composiciones mucho más simples precios más económicos y que realmente notemos un beneficio en nuestra piel realmente notemos estos resultados es cierto que existen otras gamas que son mucho más económicas y que también contienen estas concentraciones muy altas de activos y vamos a sentir los beneficios con respecto a toda esta gama me parece bastante interesante ya que cada una puede cubrir un poco las necesidades y se podría adaptar bien a todo tipo de pieles dejando de lado esta posibilidad de aquellas pieles más sensibles y reactivas con respecto a lo que hemos comentado con respecto a este tema de que contiene el alcohol desnaturalizado y también contienen también perfumantes etc. cuidado para aquellas pieles que son más reactivas a este tipo de activos simplemente que sepáis que lo contiene espero como siempre que se haya parecido muy interesante muy curioso y también muy útil si os gustaría que analizara más gamas de productos que hiciera comparaciones etc. por favor dejádmelo todo aquí en los comentarios y como ya sabéis para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo